Buenas noches, queridos hermanos. ¿Se escucha Gastón? ¿Estamos? Sí, perfecto. Muy bien, buenas noches. Es un placer reunirnos esta noche primeramente Dios. Quiero platicarles del tema que habíamos comentado ayer sobre el famoso capítulo que decimos todos los días antes de ayer Melech. Habíamos comentado que hay un capítulo en Tejilín, el capítulo número treinta, que este capítulo lo decimos todos los días antes de Hashem Melech. ¿Cómo se llama este capítulo? Muchos lo conocen como Aromimjá Hashem Ki Dilitani, pero sin embargo, este capítulo de Tejilín no comienza con Aromimjá, sino este capítulo comienza con Mismor Shir Hanukkata Baitle David. Es el Mismor que hizo David a Melech para cuando se inaugure el Bet Amigdash. Y ayer habíamos comentado, muy interesante, que es un capítulo que David a Melech lo editó para cuando se inaugure el Bet Amigdash, cuando el mismo David a Melech no inauguró el Bet Amigdash. El mismo David a Melech no estuvo en el Bet Amigdash. Lo construyó Shalomó a Melech, su hijo. Lo comenzó y lo inauguró su hijo, Shalomó a Melech, pero no David a Melech. Entonces, preguntamos ayer qué significa este capítulo que David a Melech hizo para cuando se inaugure el Bet Amigdash y también qué tiene que ver con la tefilá todos los días que con este capítulo iniciamos nuestro rezo. Habíamos comentado ayer que David a Melech tuvo una historia con Dios en la cual le pidió Dios que lo David a Melech le pidió a Dios que lo pruebe. Ya platicamos toda la historia de una forma muy amplia para que David a Melech tenga también el título en lo que David. Así como hay en lo que Abraham, en lo que Isaac, en lo que Yaacov, así como Dios puso su nombre en cada uno de nuestros patriarcas, de la misma manera también David a Melech quiso que su nombre de Dios esté en el nombre de David, que le llamen en lo que David. Ya habíamos hablado que Dios le dijo a tus padres, no les advertí y les dije que los voy a probar. Les cayó cada prueba de sorpresa y con todo y eso fueron sólidos, estuvieron firmes. A ti, David, te comento que te voy a probar y vamos a ver cómo sales de esta prueba. Y platicamos ayer la prueba que tuvo David a Melech, que fue esta mujer Bacheva, que al final David a Melech cayó, significa no estuvo firme en esta prueba, le falló a Boreolam en el en el punto cómo se condujo en toda esta historia que platicamos ayer y David a Melech estuvo muy arrepentido y reconoció David a Melech su pecado. Y habíamos comentado que uno de los puntos importantes que una persona debe de aprender todos los días es saber que nadie sabe lo que se puede presentar en el día y estar sólidos, estar firmes y nunca confiar y pensar a mí nunca me va a pasar o a mí nunca me va a suceder. Nadie sabe, Rabotay, todo lo que se puede llegar a presentar día a día y donde años enteros pueden pasar en una forma increíble. No sabemos uno de esos días que puede llegar a pasar y uno tiene que estar fuerte delante de Dios, que siempre nuestros días estén bien, pero la verdad es difícil hay veces imaginarse cómo hemos vivido esta pandemia o mucha gente en su situación particular lo que ha vivido, hay veces uno no sabe cómo se puede presentar el día y debemos de tener la fortaleza y nunca tener confianza, sino saber que la persona puede presentarse cualquier reto en la vida y tiene que estar fuerte y es lo que David a Melech quiso enseñar en este capítulo. Hoy, queridos hermanos, quiero platicar con ustedes un punto más dentro de este capítulo de que Dios, perdón, David a Melech le agradece a Dios y enaltece a Dios que lo salvó y que lo levantó y que no lo dejó caer y David a Melech dijo las palabras increíbles cuando él se sentía firme, él dijo cuando estaba en paz, él nunca va a caer, pero con todo y eso, Borea Olam, increíble, con todo y eso, me levantó del abismo aún en los momentos difíciles que cayó David a Melech. Quiero platicarles, queridos hermanos, un poquito de la historia de David a Melech, un poco más de lo que platicamos ayer. Ayer platicamos una escena particular que tuvo David a Melech. Hoy quiero platicar con ustedes, no nada más una escena que tuvo David a Melech, sino realmente una escena enorme, muy grande, que tuvo David a Melech en su vida. Quiero decirles, queridos hermanos, y antes de comenzar a platicar de esta historia de David a Melech, hay un versículo en este capítulo que dice así, y rega de apó, hayim, dir sonó, rega, significa un segundo, el enojo de Dios, voy a explicar, pero la vida, y una parte importante de la vida, dir sonó, con su voluntad, y ahí dice el versículo, escondiste tu cara, me quedé yo como que desolado, y entonces me dirigí a ti y vine a suplicarte a ti. ¿Qué ganas tirándome al abismo? Vean qué palabras de David a Melech. ¿Qué ganas tirándome en el abismo? Que mi sangre sea derramada. ¿Qué ganas? Cuando me tires en el abismo. Dice, dice David a Melech, los quienes están, después de 120 años, los quienes están en el Bet Achaim, pueden alabarte, a Yaguira Miteja, pueden enaltecer tu nombre, Shema, Sheme, Joleni, Boreolam, escucha mi voz, y apiádate de mí. ¿Para qué? Para que puedas seguir cantándote y puedas seguir alabando tu nombre. Quiero platicar con ustedes algo muy interesante. Hay dos conductas de de Dios hacia nosotros, hacia el mundo entero. Una se le llama una se llama cuando Dios ilumina su rostro y otra se llama cuando Dios oculta su cara. ¿Qué significa cuando Dios oculta su cara o cuando Dios ilumina su cara? Dicen los dicen los libros sagrados está escrito que cuando Dios ilumina su cara, eso significa cuando las cosas van bien, cuando hay verajá, cuando hay salud, cuando las cosas caminan, eso significa que arat panin, eso significa que el rostro de Dios ilumina a la persona y sobre eso está escrito en el Pazuk, vean qué increíble cómo se utiliza el término, cuando tenemos la el rostro de Dios iluminando hacia nosotros, eso representa que nos va muy bien, como dice el Pazuk, ya era shem panav eleja viajuneka, que Dios ilumine su rostro hacia ti y que te mande jen, y sa shem panav eleja, que Dios levante su rostro hacia ti y que te mande shalom. ¿Qué significa la luz de la cara de Dios hacia nosotros cuando nos va bien? Igualmente decimos en el rezo, Boreolam bendícenos a todos, a nosotros y a todo Amisrael, de orpaneja, con la luz de tu cara, porque cuando la luz y el resplandor de Boreolam está por encima de nosotros, ¿qué creen? Dice el, dicen shalom, porque con la luz de tu rostro nos has dado Torah, B'chayim, Ahabab, Ahesel, Tzedakah, Berahamim, Beraham, B'chalom, o sea, nos has dado todo, nos diste la Torah, que es la luz, nos diste Tzedakah, nos diste Beraham, nos diste Rahamim, nos diste Haim, eso se llama cuando Dios ilumina su cara. Por eso, entre paréntesis, ¿qué tan importante es ir a escuchar la Berahá de los Kohanim? Queridos hermanos, la Berahá de los Kohanim, escucharla, es la Berahá de Dios. Los Kohanim, como ya explicamos en una clase, recuerdan, son el conducto, el canal, que por sus manos, que representan diez dedos, que representan las diez, los diez Bayomer que Dios creó el mundo, que por aquí venga la bendición de Dios. Los Kohanim nada más son portavoces a lo que Dios nos quiere bendecir. Habíamos hablado, queridos hermanos, que mucha gente busca bendición de los grandes Tazamim, pero busquen la bendición directa de Dios, y la bendición directa de Dios es por medio de los Kohanim. ¿Qué vamos a escuchar? La Berahá de los Kohanim. ¿Qué Berahá escuchamos? Una vez tratamos de estudiar todas las Berahot están incluidas en Birkat Kohanim, todas, y todo lo que uno quiere encontrar, ahí está. Pero sin embargo, según lo que estamos platicando el día de hoy, una hermosa bendición, ¿saben cuál es? Que Dios ilumine su rostro hacia ti, que Dios levante su rostro hacia ti, y cuando el rostro de Dios está hacia ti, ¿qué hay? Hay todo, hay todo, queridos hermanos, y eso es lo que le pedimos a los Kohanim, que sean los conductos, los ductos, para poder recibir esa bendición de Dios. Por eso le he dicho a mucha gente, que antes que todo, cuando sienten algún, algún sentimiento difícil en la vida, una situación complicada en la vida, lo primero que les digo es, ven a escuchar Birkat Kohanim. No hay una, no hay una cosa más hermosa que Birkat Kohanim. Uno de los jajamim de las últimas épocas, eh, llamado Rabaron Lev, Steiman, Zeher Tzadik Libraha, una eminencia, una dulzura, una, una, una luminaria en el pueblo de Israel, estuvo aquí en México una sola ocasión, estuvo aquí en el centro Banamek, hicieron una recepción para él, muy, muy grande, él nunca quiso perder Birkat Kohanim, y siempre ordenó sus vuelos para que no pierda Birkat Kohanim, y él cuando salía de Eretz Israel, no voy a entrar ahorita en detalle, pero muchos seguramente conocen que nada más nosotros los sefaradín hacemos Birkat Kohanim todos los días en nuestros batecnes, nuestros hermanos Oskenazim, fuera de Eretz Israel, no hacen Birkat Kohanim, nada más nosotros los sefaradín, y por eso Rabsteiman, cuando salía de Eretz Israel, iba a rezar con los sefaradín para no perder un día de Birkat Kohanim. La verdad, ojalá que siempre se nos presenten en los batecnes yot Kohanim, para que nos den esta hermosa Berajá. Pero vean qué interesante, en la tercer, en el tercer párrafo, ya se los traduje, pero lo voy a explicar, decimos, uno, al principio, que Dios ilumine su rostro, y número dos, decimos que Dios se levante su rostro hacia ti. ¿Qué significa levantar el rostro hacia ti? Cuando una persona, Dios no lo quiera, Bar Minan, ¿Sí? Está enojada con el otro, ¿Qué pasa? Cuando una persona está enojada con el otro, no lo mira, no lo mira. Entonces, como no lo observa, como no lo mira, entonces, en ese momento, su rostro, ¿Cómo está? Agachado. Y hay veces le decimos a una persona, Dani, levanta la cabeza, mírame. O sea, ya no estés enojado conmigo. Levántame la mirada. Esto, obviamente, con Dios, es en el sentido figurado. ¿Pero a qué me refiero en el sentido figurado? Sí, Dios, hay momentos en la vida que demuestra como que volteó la cara, como que escondió la cara. Y esos son los momentos momentos difíciles que una persona puede pasar en la vida. Momentos de dificultad en varias, en varios sectores de la vida. Puede ser económico, puede ser social, puede ser Bar Minan de salud, puede ser en el mundo como la pandemia, puede ser en el país en el que vive. Hay muchas situaciones en la cual Dios como que esconde la cara. Y sobre eso la Torá dice, clarito como el agua, así la Torá lo refleja, por ejemplo, en el capítulo de Teilín, dice ahí en ese capítulo, le dijo David a Dios, cuando me escondiste la cara, me sentí así, así desolado y me sentí muy con miedo. O, por ejemplo, está escrito en el que cuando Dios demuestre justicia divina, entonces, voy a como que esconder la cara hacia ellos. Siempre el concepto de Esther Panim, que oculta la cara, refleja Bar Minan, Bar Minan, refleja una conducta en la cual la persona ve mucha dificultad de alguna manera en la vida. Y eso es la parte cuando Dios se comporta con Am Israel, o de forma particular con una persona, la persona siente, o la iluminación de Dios, o la persona siente que Dios como que le está volteando la cara. Y a esto, queridos hermanos, quiero explicarles algo interesante. No hay una persona que podemos decir sobre él, de vera, todo este concepto que estamos hablando, que se llama Esther Panim. No tengo ni el tiempo, obviamente, y también se necesitan horas y horas para leer y estudiar todo el Tejilín. Pero si ustedes de veras leen todo el Tejilín, el Tejilín está lleno de los contratiempos que David Amélez pasó en su vida. Y de veras David Amélez no la pasó nada fácil. Independientemente al caso particular que hablamos ayer, David Amélez la pasó muy dura en su vida. Desde que nace David Amélez, se pensó que David Amélez no era hijo original de su padre. Imagínense a qué grado llegó la situación. Es una historia que ahorita no puedo alargar porque me saldría mucho del tema, pero David Amélez fue rechazado por su padre, fue rechazado por sus hermanos, sin pensar e imaginarse que él era hijo original también de Ishai. Habían pensado que su mamá había embarazado de otra persona cuando embarazó de su padre. Un tema que hay que explicarlo, pero David Amélez fue rechazado. ¿Cuántos años creen que fue rechazado? ¿Cuántos años creen que David Amélez vivió abandonado solo en, en, como dicen, en el desierto, en la selva, en los lugares despérticos, donde no tenía de alguna forma aceptación? ¿Cuántos años así vivió David Amélez? Nos cuentan los jajamín. Esto duró veintiocho años. Veintiocho años, queridos hermanos. Veintiocho años que David Amélez se sintió completamente rechazado y estuvo luchando y luchando y luchando para estar conectado con Dios, para ver en un futuro la luz, para sentir de alguna forma que esto va a terminar. Eso fue la vida de David Amélez. Hoy en día, queridos hermanos, si queremos traducir una vida de David Amélez, cuando fue una vida de rechazo, cuando fue una vida difícil, cuando fue una vida que la gente no lo reconocía, ¿saben cómo se traduce hoy en día eso? Eso se traduce hoy en día como una persona barminan, barminan alcohólica, una persona, Dios no lo quiera, que está en el juego. ¿Cómo? Una persona de este, de este, de este, de esta conducta en su vida, de este trato en su vida, hoy en día se traduce barminan con toda la psicología, barminan se pierde, barminan se deprime, barminan se aleja, tiene coraje de alguna forma. Este David Amélez demostró firmeza con Dios y tuvo muchos años de su vida que se consideraron esterpanín, se consideraron días que se sintió que Dios estaba de alguna forma oculto con él y que no tenía la cara sonriente con él y por eso vean tantos capítulos en el Tehillim donde David Amélez manifiesta y dice no pierdo la esperanza y así fue. La realidad es que ese hombre que estuvo desolado, que fue pastor, que al final estuvo rechazado de toda la familia, ese se convirtió en qué? Ese se convirtió en el rey, ese se convirtió en aquel que hasta el día de hoy decimos David Melech Israel David, el Melech de Am Israel, está en vida porque su Tehillim está en vida y porque toda la enseñanza que dejó está en vida y por eso ese David Amélez fue el padre, podemos decir, de la futura generación que se le va a llamar el Melech Amashiah. Ese David Amélez que veíamos aparentemente rechazado, ese David Amélez es aquel que fue el inicio y la base del Melech Amashiah. Este David Amélez que aparentemente se veía que estaba completamente apagado, fue aquel que relució y al final se hizo la luz de Am Israel. Dice David Amélez en su Tehillim. Odeja Hashem. Te agradezco Dios que me contestaste. Ese Odeja Johnny que cantamos. Odeja ki Anitani. Ese David Amélez que dice, te agradezco Dios que me contestaste. Y fuiste para mí una salvación. Y vean qué dijo David Amélez. Eben ma' su a bonim. Esa piedra que despreciaron los constructores y que dijeron de esta piedra no va a salir nada. De esta piedra no va a haber futuro. ¿Qué pasó con esta piedra Gastón? Ahí está la piedra. Esta piedra fue la 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 piedra del cimiento, la piedra del inicio, la que todos se apoyan en ella. Y por eso dice David Amélez, me etashem. Esto fue Débore Olam. Es una cosa sorprendente en nuestros ojos. No tenemos capacidad de comprender cómo lo que menos se imagina, lo que más se veía totalmente tirado, despreciado, ignorado. Eso fue justamente lo que salió al principio, lo que salió, le rospina, y por eso David Amélez termina y dice. Este es el día que Bore Olam hizo. Me voy a alegrar mucho en él. Dentro de ese Halel hay al principio, ¿sí? Otro otros versículos en el Aleluya, en ese capítulo al final dice Me aspot yarim ebion. Bore Olam levanta de, como dicen, de la basura, de donde estaba metido el pobre, lo levanta, ¿sí? ¿Para qué? Le oshibí. Eim ne divim. Eim ne diviam. Lo levanta para ponerlo en la cúspide, en lo más alto, en lo más apreciado. Y por eso dice ahí el Pazuk. Moshibí Akeretabay. Ema banim semeja. Aleluya. O sea, Moshibí puse al a aquella mujer que se llama Akeretabay y esta madre se alegró. ¿Quién era la madre que se alegró? La madre de David Amélez. Litzébet que sabía la verdad, que sabía que ella nunca pecó y que sabía que ese hijo era original de Ishai. Esta mujer se alegró cuando lo pusieron como rey. ¿Qué creen? Cuando llegó Shemuel Anabí a la casa de Ishai, le dijo Shemuel Anabí, vengo a ungir al próximo rey. Después de Shaul Amel. El que viene, lo vengo a ungir. Ishai estaba seguro que iba a ser su hijo primogénito. Dice, no. El segundo, no. El tercero, tampoco. El cuarto, tampoco. El quinto, tampoco. El sexto, tampoco. Ni uno de los hijos fue digno. En ese momento Ishai empezó a sudar. ¿Cómo? Me viniste a decir que vienes a ungir a uno de mis hijos a ser el rey. Y ni uno de los seis. Entonces, ¿Quién sí? Le dijo Shemuel Anabí, hay otro más. Y le dijo Ishai, no hay otro más. Y le dijo Shemuel, pues a mí Dios me dijo que hay otro más. Ahí Ishai entendió que ese hijo era realmente su hijo. ¿Quién era? David Amélez. Y este cuando lo mandó a llamar, Ishai sudando y avergonzado. Ishai mandó a llamar a David y dijo, mándelo a llamar a ver si es este. Ishai todavía como que no lo creía. ¿Qué creen? Cuando entró David Amélez, antes de que Shemuel lo unja, le dice Dios a Shemuel Anabí, oye, entró el rey y está sentado, le dice Dios a Shemuel, entró el rey y está sentado, Shemuel Anabí se para, hagan de cuenta, el hajam basi se para, entra David a Melech, y en ese momento, ¿Quién está sonriente? ¿Quién está llorando? ¿Quién está agradeciendo a Dios que se 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 despertó esa luz de esperanza? ¿Quién? Ay, escuchen, esa fue Nietzschebe, la mamá de David a Melech, y David a Melech sobre eso dijo, ay, 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 no hay duda que hay muchas piedras que están despreciadas, hay muchas piedras que están tiradas, hay muchas piedras que no las toman en cuenta, pero si la persona no pierde la fe, si la persona está con fe, y sabe que Dios, aunque hay momentos de que oculta su cara, pero él ahí está presente, conforme la persona se va uniendo a Dios, y confía en él, y vamos jalando juntos dentro de ese tema, en ese momento, la persona se levanta de esperanza, y tarde o temprano, como decimos acá, tarde o temprano va a ver la salvación de Dios, va a ver la luz de Boreolam, y eso es lo que David a Melech quiso interpretar, y quiso de alguna forma darle esa esperanza a David a Melech, y este capítulo nos enseña algo muy importante, la persona tiene que aprender que hay una luz de esperanza, y es verdad de que Amisrael han pasado situaciones muy complicadas en la vida durante muchas generaciones, pero no deja de ser de que hay esperanza, y aquí quiero tocar un punto muy sensible, un punto muy importante, pero es un punto muy sensible realmente, queridos hermanos, la naturaleza de la persona, así Dios nos creó, la naturaleza de la persona es que para que podamos mantener nuestro nivel espiritual, para que podamos mantener nuestro nivel de alguna forma de unión con Dios, necesitamos de repente que hay veces nos, como dicen, nos jalen las orejas, o de repente que nos muevan el tapete, la tendencia natural de la persona es que cuando todo va bien, cuando todo está perfecto, la tendencia es que una persona empieza a enfriarse, empieza de alguna forma a olvidar, esa es la naturaleza, imagínense ustedes y véanlo en sus hijos, ya mencionamos en una clase que nosotros como padres e hijos somos el ejemplo entre Dios y nosotros, así como nuestros hijos, si los chiquiamos en todo, y les damos todo, y no hay regaños, y no hay palabras para que recapaciten, y no hay palabras para que reflexionen, y todo bien, y todo le da, y cuando se porta mal, igual, el niño de alguna forma, para mantener esa educación, no es fácil, no es fácil, y la y la naturaleza de un joven, cuando le das todo, en vez de que esté muy agradecido, totalmente lo contrario, vemos una sorpresa, vemos como el joven de repente reclama, y si no le das, se siente con, 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 se siente ofendido, y se siente como la víctima, ¿por qué no le dieron? Esa es la naturaleza normalmente de la persona, y también con Dios, también es exactamente lo mismo. Queridos hermanos, hay un ejemplo, hace muchos años que escuché un ejemplo maravilloso, una persona estaba encerrada en su casa, en el piso treinta, y no sabía cómo salir, y no tenía forma cómo salir, y en eso dice, ¿qué hago? ¿qué hago? Grita, grita, nadie lo oye, teléfono no tiene, ¿qué hace? Se asoma del balcón, y de repente ve gente gritando, nadie lo voltea a ver, nadie lo voltea a ver, así nos pasa, hay veces, que una persona está de alguna forma con una angustia, y nadie lo voltea a ver, en eso, ¿qué creen? Se le ocurre al señor tirar billetes de a cien dólares, a ver quién lo recoge, y seguramente alguien va a decir, oh, ¿quién está tirando los billetes de a cien? En ese momento, tira un billete, tira dos, tira tres, se da cuenta que la gente los recoge, como que voltea diciendo, ah, caray, mira, billetes de a cien, muchas gracias, los agarra, se los pone la bolsa, y sigue caminando. Nadie le prestó atención, con los billetes de a cien, pues dijo esta persona, pues a ver si de otra forma alguien se atreve a mirarme, ¿qué creen que hizo? Pues agarró y aventó una maceta, directo, pero tiro al blanco, una macetita, y entonces uno de ellos levantó la mirada y dijo, ¿qué se atreve? ¿Cómo fue capaz? Y el de arriba le dijo así, el otro dijo, ah, fuiste tú, dije, sí, soy yo, y el otro dice, con tal de que suba, yo fui, ahí voy por ti, es lo que uno que quería, lo que quería era que suba, y cuando se dé cuenta de qué se trata, entonces ya le salvó la vida, lo sacó del departamento, sabotay, eso es la regla, cuando nos tiran billetes, nunca levantamos la mirada a quien lo mandó, pero de repente cuando tiran golpecitos, tiran macetitas, ahí sí levantamos la mirada y de repente decimos, Dios mío, y esta es una regla general y normal, por eso dice los hajamín, Amisrael se comparó a ciertas frutas específicas, no todas, en el Shirashirim está comparado el Amisrael a ciertas frutas, una de ellas es el Zayt, es la aceituna, nadie sabe tal vez, porque ya no lo trabajamos nosotros, pero para sacar aceite de oliva de la aceituna, oh, ¿qué se necesita? Pegar, 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 amachacar, no es fácil sacar aceite de oliva, no es como otras frutas que fácilmente puedes extraer el jugo del fruto, para sacar aceite, aceite de oliva, el aceite puro y refinado y virgen, se necesita amachacar mucho, dice la Gemara, algo impresionante, la Gemara en Maceres Berajot, para que Amisrael saquen el potencial de ellos, hay que amachacarlos, y de repente hay que darle, y eso es la forma como una persona, como decimos aquí en México, aprende la lección, y es la forma, y es la manera como la persona saca su potencial, queridos hermanos, cuando hay mucha Berajá, no sacamos el potencial que tenemos, como cuando hay la obligación de tener que sacarlo, no tenemos idea cuánto realmente tenemos adentro, tenemos mucho potencial, mucho, tenemos mucha capacidad, tenemos mucho crecimiento, y hay algo que David Amélez nos enseña, y algo muy importante en la vida, tienes un potencial muy grande, que normalmente este potencial se saca con esfuerzo, y ese esfuerzo es cuando te dan, porque si hay Berajá, no lo sacas, y si hay contratiempo, sacas, porque te amachacan y sacas, hoy en día, yo sé que de alguna forma para mucha gente es un placer, pero hoy en día, ¿cómo se saca el músculo? ¿Cómo se saca un cuerpo con más fuerza? Con el ejercicio, cuando uno ejercita, 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 y para eso se necesita un esfuerzo grande, eso ayuda a que saque el músculo, pero si no lo ejercita, el músculo no va a salir de la misma forma, hay un potencial muy grande en la persona, me da pena decirlo en esas palabras, pero el potencial de David Amélez, su potencial tan grande, que ahorita voy a explicar, lo sacó completito con todos esos contratiempos que Borea Olam le mandó, y no todo puede ser, no todo puede ser una cara sonriente, porque la naturaleza de la persona es que cuando hay cara sonriente, vean hoy en día, Rabotay, ¿acaso valoramos hoy en día lo que antes valoraban? ¿Acaso hoy en día apreciamos la bendición que tenemos? Como antes la apreciaban a sus 50, 60, 70 años, no es así, hoy en día hay mucho más queja de alguna manera de agradecimiento, hay mucho más desperdicio, y hay mucho más, se despilfarra más a lo que anteriormente se apreciaba, ¿por qué? Porque cuando hay momentos de Berajá, son momentos que son muy padres, pero son momentos que la persona ya no explota su potencial. Los grandes padres dicen, nosotros sí sacamos ese potencial de trabajo, de irse temprano, de regresar un poco más tarde, de realmente chambear y luchar por la vida. Hoy en día, Rabotay, hay una falta de querer luchar para, para lograr, para conseguir, para crecer, hay un potencial muy grande, queridos hermanos, que debemos de aprender a sacarlo adelante, y eso es lo que David Amélez quiso realmente enseñarnos. Quiero decirles que David Amélez está escrito en el Midrash, originalmente son son cuentas de Dios, es una cosa la verdad muy profunda, pero son cuentas de Dios, está escrito que Adama Rishon oficialmente tenía que vivir mil años, y David Amélez lo dijo, mil años en tus ojos, dice David Amélez, en tus ojos, Moreolam, es como un día. David Amélez está hablando en este capítulo realmente de cómo la vida pasa, la vida pasa muy rápido, y donde pensamos que no, aquí estamos, Rabotay, cada uno con nuestra edad de cuarenta, de cincuenta, de sesenta, de setenta, no me digan la edad a cada uno, todos se ven jóvenes, pero de todas maneras, todos avanzamos la edad, todos vamos ya creciendo, esos niños que nos veíamos, ya no somos niños, ya estamos grandecitos, ya casamos hijos, ya vamos viendo nietos creciendo, todos vamos para arriba, pero en ese capítulo David Amélez, en ese versículo, refleja cuántos años tenía que vivir Adama Rishon, mil años tenía que vivir Adama Rishon, y ustedes saben que Adama Rishon, cuántos años vivió, novecientos treinta, qué pasó Johnny con esos setenta años de Adama Rishon, dice nuestros sabios, Adama Rishon le regaló setenta años de vida a David Amélez, Adama Rishon vio esa alma tan luchadora, esa alma tan con esa fuerza para estar por delante, que esa alma dijo Adama Rishon, yo le quiero regalar setenta años, explico un poco más profundo, setenta años de David Amélez fueron setenta años de Adama Rishon, y Adama Rishon, ¿saben qué tenía adentro? era el único hombre, Adama Rishon tenía todas las almas de Abistrael, todas las almas del mundo entero, ¿a dónde estaban? En Adama Rishon, ahí estaban las almas, quiere decir que David Amélez, ¿qué recibió? ¿qué alma recibió? Recibió el alma de todo Amistrael, completito, por eso, cuando David Amélez editó el Tehillim, está escrito en nuestros sabios, que David Amélez editó en ese Tehillim, todo lo que pudo pasar con el Amistrael, aunque David Amélez en ese Tehillim, él manifestó su vida, pero con todo y eso, David Amélez expresó, en esa vida, expresó la vida de Amistrael, ¿quién no se ve en muchas ocasiones en los capítulos de Tehillim? Y muchas veces cuando lees el capítulo de Tehillim, te estás viendo ahí adentro, porque tú estás ahí metido, porque David Amélez, que era el alma de Amistrael, eso reflejó toda la vida de Amistrael. En este mismor, queridos hermanos, en este capítulo, queridos hermanos, David Amélez quiere expresar este sentimiento, todos tenemos momentos difíciles en la vida, todos tenemos momentos que se le llaman esterpanim, pero con todo y eso, David Amélez le dice al Amistrael, no pierdas esperanza. Yo me dirijo con Dios, a Shemelokai, voy a leer así versículos de este capítulo rápidamente, a Shemelokai, Dios, aquel que me supervisa, yo te clamé a ti y me curaste, y sentí cómo estabas conmigo, sentí que no me abandonabas. ¿Saben qué? Hay otro versículo en el Tehillim que dice, ustedes saben que David Amélez se enfrentó en esos momentos difíciles delante de un león feroz, un león hambriento, un oso hambriento, y David Amélez en ese momento dijo, ya, aquí terminó su vida, y milagrosamente David Amélez controló a ese león y lo asesinó, lo mató, igualmente al oso. David Amélez en ese momento vio, escuchen que vio, si este milagro Dios me lo dio, quiere decir que Dios espera de mí algo muy grande en el futuro, y quiere decir que Dios, con esta fuerza, Dios espera de mí una dirección muy especial en un futuro. Queridos hermanos, los contratiempos que una persona pasa, tienen que verlos de una forma diferente, tienen que verlos de una forma, que con ellos ustedes van a ayudar a otros, que con ellos ustedes van a crecer, que con ellos ustedes van a poder superar. No es fácil entender todos, pero una cosa sí, de ahí va saliendo y se va explotando el potencial tan grande que una persona puede tener dentro de él. David Amélez la pasó muy dura, queridos hermanos. Aún siendo rey, David Amélez no le fue fácil. Antes de ser rey, todo lo que hablamos. Y aún así, la persecución de Shaul Amélez, cuando ya lo ungieron como rey, lo persiguió Shaul, se sentía agobiado. Y después de eso, aún casado, problemas con un hijo, problemas con otro hijo. Si no fue Absalom, Tamar, Amnón, Adonía, David Amélez no la pasó fácil. Y todo esto es una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que la persona tiene que aprender. Que hay momentos de esterpanín, esos momentos son momentos de crecimiento, son momentos en la cual vas sacando tu potencial que tienes. Y por otro lado, nunca perder la esperanza y ver la mano de Dios. Y ver cómo Boreolam se está dirigiendo. Dice el Pazooka, Hashem, Elita, Min Sheol Nafshí. Boreolam, me levantaste del abismo. Hey, Itani, me diste vida. Mi Ardibor, que no me, que no me metas en el pozo que se refiere al Beta Haim. Y rega ve a po, Haim Birsono. Todo esto fue como si fuera un segundo. Pero todo lo que gané con esa voluntad divina fue mucho mayor. Baere Faneja. Tú cuando se escondiste de mí, me sentí desolado. Pero a facta mis pedí, cambiaste mi esped, le majolí. Pitastas aquí, abriste mi costal, date azderén y simcha. Y me amarraste de mucha alegría. En otras palabras, no se desanimen. No levanten las manos. No pierdan esperanza. Uno nunca sabe cuándo llegan los momentos en la cual Boreolam manda la esperanza para poder salir adelante. Igualmente, todos los días nos despertamos con este capítulo para saber que hay momentos de Esther Panim, hay momentos difíciles en la vida, pero nunca perder la esperanza. Tener la fe que esto, el Drat Hashem, esto va a salir. Y esto se va a corregir. Y hemos pasado muchas. Y aquí estamos. Y la hemos platicado. Quiero decirles un sentimiento. Nosotros somos el Olam Abba, de toda la generación anterior. Explico en traducción. Nosotros somos el mundo que viene de la generación anterior. Quiere decir, nuestros hijos y nietos es la futura generación, el Olam Abba, el mundo que sigue de nosotros. Nosotros somos el mundo que vino de las generaciones pasadas. Y quiero decirles, aquí estamos. Aquí estamos. Estamos y seguimos como Am Israel y estamos dentro de un mundo que Boreolam nos va sacando. Pero conforme más iluminemos nuestra alma, conforme más iluminemos nuestra vida conectándonos con Dios, Dios de esa manera nos va a iluminar y nos va a levantar el rostro hacia nosotros. Y Dios saca el potencial que tenemos. Y nosotros al sacar ese potencial, cada vez vamos a demostrar de alguna manera una luz muy especial. Y quiero decirles, queridos hermanos, hay mucho más luz de Dios a la parte de Esther Panin. Esther Panin significa cuando no te va bien. Pero eso que no te va bien es normalmente en un punto específico. Pero en ese punto específico no puedes olvidar toda la luz de esa cara que sí hay. Hay mucha luz de cara que nosotros la opacamos por esa parte pequeña de Esther Panin. Por eso dice el pasú, vuelvo a repetir, kirrega de apó. El apó de Boreolam quiere decir tipo el enojo en el sentido figurado de Dios es rega. Es como dice en un segundo. Pero hayim, la vida en general, dir sonó, está con la voluntad de Hashem y Pará. Si uno aprende a que su alma ilumine y que una persona no sea persona y alma, sino sea alma y persona. Si una persona ilumina su alma con con Dios, ilumina su alma en ese cuerpo, créanmelo que la persona en todos los aspectos va a ver mucho más hayim de lo que es Esther Panin. Va a ver mucho más luz de cara de Dios a lo contrario. Y lo podemos llegar a ver. Lo podemos llegar a palpar en mucha gente. Está escrito en los libros sagrados que cuando una persona tiene un alma muy especial, cuando una persona tiene un alma muy elevada, se refleja en su conducta. Se refleja en una conducta muy, muy, muy positiva. Y creo que es muy importante ver y observar esas almas. La verdad que supimos muchos de una jovencita, este Esther Batmiriam, de la familia Atach, que falleció muy jovencita, a los veintiséis años de edad, por la majlase, fue muy rápido, pero ese día martes, esta semana, lo que se habló de ella, fueron maravillas. Una mujer optimista, una mujer con espíritu, una mujer que aún dentro de la majlá, los papás no sabían y no se daban cuenta el dolor que tenía porque ella no los quería hacer sufrir y no los quería hacer sentir mal. Y nada más cuando ella hablaba con el doctor, los papás se daban cuenta qué grado de dolor ella tenía. Eso es un alma grande. Quiere decir, en el alma existe la capacidad para poder aguantar y para poder cargar hasta con la con los contratiempos más difíciles, Barminan, que una persona pueda llegar pasar en la vida. Y eso, Rabotay, eso justamente es lo que Dios le dice a la persona, que reluzca tu alma. Y cuando tu alma reluce, tú mismo vas a ver la iluminación de Dios en cada momento. Y tú vas a ver cómo existe el yaer, ashen, panav, eleja, viejoneca. Pero se necesita que la persona trabaje mucho esa iluminación del alma para que realmente él pueda ver esa parte y no perder la esperanza. Queridos hermanos, todos tienen caída. No hay una persona que no tenga caída. Abraham tuvo contratiempos muy duros. Ychaca vino, Yaacoba vino. Los grandes personajes, queridos hermanos, tuvieron caídas. Quiero despedirme con esta idea. Uno de los jajamim de las últimas épocas que dejó una filosofía de la Torah muy muy interesante. Se llamó Rabitzhak Guttner. Dijronó Libraja. Él vino de Europa, vivió en Nueva York sus últimos años, o sea, una parte importante de su vida, y abrió una yeshiva que se llama Rabhaim Berlín. Así se llama la yeshiva. Este jajam, entre paréntesis, escuchen bien, él estuvo en el avión que secuestraron y que se lo llevaron a Entebe, del rescate de Entebe. ¿Quién estuvo en ese avión? Rabitzhak Guttner. Y él escribe estas palabras en su libro Pajaditzhak. Dice así Rabitzhak Guttner. Mucha gente piensa, cuando ven a los grandes jajamim, piensan, uh, este desde pequeño ya era luz, desde pequeño ya era grande, desde pequeño ya era ángel. Y dice Rabitzhak Guttner, qué error tan grave pensar que todos esos grandes personajes nacieron jajamim, nacieron ángeles, fueron. Dice, qué error tan grande. Dice, nunca nos imaginamos y nunca platicamos los grandes contratiempos que ellos tuvieron. No, no puedo ahorita expresar, pero de tanta, tantas historias de grandes jajamim, jajamizra, tíe, el jafetzhaim, rabshah, el jamezraim, cohen, grandes jajamim. No tenemos idea los contratiempos que pasaron para ser luminaria. Pero no nos vayamos tan lejos. Abraham, y chajamim, yacob, moshe, aharon, yosef, david, todos, cómo esos grandes, grandes, pasaron tantos contratiempos. La respuesta es para que saquen su potencial, para que exploten ese potencial, y cada vez levantar más su nivel espiritual, y sentir la dulzura de Dios. Por eso, en uno de los grandes que existió hace dos cientos años, el en una ocasión le preguntaron, ¿Cómo le hago para pasar los sufrimientos? Y le contestó el sufrimientos, perdón, no conozco qué son sufrimientos. Contratiempos sí conozco, pero sufrimientos no conozco. ¿A qué se refirió el jajam? Escuchen la explicación hermosa, el sufrimiento es del alma. La persona puede pasar contratiempos, dificultades, pero esos son contratiempos de alma, de cuerpo, pero sufrimiento es cuando el alma se afecta, cuando el alma se desmoraliza, cuando el alma se entristece, y el jajam dijo, sufrimientos, no conozco que son sufrimientos. Es como dijo una vez mi concuño, Ham Shaul Malek, no hay un dolor tan grande como el dolor de parto de una mujer, pero por ese dolor, ¿Quién no festeja? ¿Quién no festeja? ¿Por qué? Porque sabemos el regalo que viene, sabemos la belleza que viene. Igualmente también, si supiéramos que cada contratiempo nos eleva, entonces sufrimiento no hay. Por eso la frase dice así, mar, mar, amargo, amargo, amargo si puedes decir, es amargo. Hay cosas que son amargas, no son muy sabrosas, o no tienen nada de sabor, pero escuchen bien, pero decir malo, malo, no, malo no es, es amargo, pero no es malo, y crece con ese contratiempo, y ese es el capítulo de Tehilim, el capítulo de Tehilim, el número treinta que decimos todos los días antes de Hashem Melech, es el capítulo de la esperanza, el capítulo de crecer, el capítulo de saber que cuando el alma predomina, puedes estar, que nadie esté, pero puedes estar como David Amélez estuvo, y ser en un futuro David Amélez Israel, Hay de Cayam, son cosas muy duras, pero son cosas que son reales, y la persona tiene que aprender a aterrizar para enfrentar lo que realmente Dios espera de él, y que Boreolam nos mande, y deseo a todos ustedes una vida tranquila, una vida Bedrat Hashem con paz, y que esos contratiempos que no sean duros, que Boreolam nos ayude a que nos haga crecer realmente, y que nos haga levantar nuestro nivel espiritual. Los quiero mucho, queridos hermanos, Baruch Hashem, un segundo Shabbat más, y de aquí muchos, dentro del Beta Keneset, que Bedrat Hashem, Boreolam nos ayuda a levantar sus tefilot, dentro de estos Batek Nesiot, que tengan un Shabbat Shalom, un Shabbat que los viene de Shalom, que ese Shalom los viene de Beraja, y Bedrat Hashem Isbaraj, les voy a mandar una propaganda para el domingo, el domingo vamos a tener una clase, en vez de seis cuarenta, una clase a las nueve de la noche, con Jajam Amram Anijar, y con Jajam Shalomot Awil, de un tema muy bonito, y escuchen por favor, promuevan esta clase, porque vamos a tener a Tarat Nedarim, Bedrat Hashem Isbaraj, vamos a hacer a Tarat Nedarim, aunque sea vía Zoom, pero vamos a tener a Tarat Nedarim, que se lleva a cabo, ¿sí? Cuarenta días antes que venga Rosh Hashanah, que es Bedrat Hashem Isbaraj, la próxima semana, que descansen todos, queridos hermanos, los quiero mucho, y de veras me alegra mucho poder verlos, y estar con ustedes una noche más, un beso para todos, amén. Gracias, Jajam, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.